Hasta este momento estamos con paro por tiempo indeterminado. Ayer han tenido una reunión la señora Intendente con los señores concejales. Hoy se nos invitó a concurrir a la Intendencia, a poder dialogar con la Intendencia, el Presidente del Consejo Deliberante y el resto de funcionarios. Y bueno, se estuvo analizando la situación, la Intendenta con buen criterio ha expuesto la situación financiera, económica del municipio, una situación absolutamente crítica. Por lo tanto, no hay hasta el momento expectativas ciertas de poder encontrar una solución, ni siquiera de poder manejar una cifra concreta de un posible aumento para los trabajadores del Consejo Deliberante y por supuesto para el resto de los trabajadores del municipio. La situación es absolutamente de crisis. Yo creo que también ha precipitado la cuestión del enojo de los trabajadores esta situación que ha sucedido en la capital. Es decir, nosotros venimos de un aumento que da la provincia muy alegremente, pero los municipios no están en condiciones de darlo. A esto se suma, ni siquiera lo han consultado, pero además se suma el municipio y la capital, que además de tener mejores salarios que nosotros, tiene un aumento igual que el que dio la gobernadora. Entonces, nosotros estamos entre la espada y la pared. Es decir, estamos viviendo una crisis, pero además estamos sobrellevando una crisis con un salario que ha perdido absolutamente su poder adquisitivo. Entonces, yo creo que hacen falta medidas políticas generales y más allá de la cuestión de Valleviejo. Acá los municipios deben plantear la posibilidad por lo menos de lograr a nivel nacional un financiamiento, por lo menos de este año para salir de la crisis, de una determinada cantidad de dinero que nos permita sobrellevar la crisis sin que se nos mueran los trabajadores o sus familiares. Porque acá la cuestión es muy grave para los municipios del interior. Es decir, tenemos sueldos miserables. Gracias.